Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Aquí tenemos el segundo vídeo de la entrevista con Jorge Pérez que como ya adelanté va a ser un auténtico curso sobre powerlifting y si en el primero empezamos por lo básico que es que el powerlifting, para quién puede ser recomendable, etc. En este vamos a ver cómo podemos iniciarnos en este deporte y cuáles son las principales cosas que tenemos que tener en cuenta si debemos contratar a un entrenador, si aprendemos la técnica de los ejercicios por nosotros mismos, etc. Así que no quiero enrollarme más y simplemente deciros que tanto en las etiquetas como en la descripción os voy a dejar enlaces para que podáis escuchar un podcast completo que dura más de dos horas y media sobre el tema o tener un listado con todos los vídeos para ir a las partes que más os interesan porque al final vamos de menos a más a lo largo de toda la entrevista y puede que algunas cosas ya os resulten demasiado fáciles y no os interesen. Así que dentro vídeo. Y bueno, hemos hablado ya un poquito de lo que es el powerlifting, lo hemos introducido un poco y lo hemos vendido bastante bien y ahora quiero que imaginemos que tenemos una persona que a lo mejor nunca ha ido ni siquiera al gimnasio pero ha visto a Jorge Pérez que se convierte en Goku en los entrenamientos y entonces quiere empezar a ser como él y a ponerse fuerte con el powerlifting. Entonces quiero que vayamos dando unas recomendaciones así que podamos hacer para una persona que empiece. Entonces, ¿cuáles crees que son los errores más comunes o los aspectos en los que más se tendría que fijar un principiante? Vale, pues a ver, la pregunta realmente es general. Quizás el error más común es el de empezar solo. O sea, no lo digo esto porque sea entrenador y quiera digamos que apoyar el servicio de entrenamiento pero las profesiones y en este caso la especialización que tenemos los profesionales está por algo. Lo que intentarías contar con un entrenador desde casi el primer momento para no cometer los mismos errores que hayan cometido otras personas, ¿no? Es decir, tanto los profesionales como en general la ciencia está para que no repitamos los mismos errores que se han venido cometiendo en el pasado. O sea, primer consejo, contar con un profesional. Si no puedes contar con un profesional por tema económico, o sea, lo que hemos dicho al principio de la entrevista, o sea, tienes que ser un aprendiz de lo que haces. O sea, si no aprendes vas a cometer los mismos errores del típico del gimnasio, el cuñado, que te dice, no, mucho peso para definir, poco peso para ganar volumen, si quieres ganar fuerza, nada, metes todo el peso que puedas, haz muy pocas repeticiones. Es decir, o te dejas guiar por un profesional o aprendes con un capullo. O sea, no hay otra. Y luego, aparte de eso, pues se pueden tomar como referencia ciertos programas de entrenamiento muy básicos, como por ejemplo el 5-3-1 o el 5x5, pero digamos que tendrías que tomar eso como si fuera una referencia o la base de tu pirámide, pero ir construyendo, digamos, los escalafones superiores con lo que vas aprendiendo. Lo que quiero decir con eso es que puedes adaptar esa rutina inicial con ciertas cosas que aprendes. ¿Qué quiero decir? Que si tú haces la 5-3-1, ¿no? Y dices, bueno, me adapto muy bien a los entrenamientos, sigo ganando fuerza, perfecto, sigue haciéndolo. Si llega un punto en el que dejas de mejorar con ese programa de internet que has cogido o esa rutina genérica, te tienes que empezar a plantear preguntas de qué componentes de la carga no están siendo efectivos. Es decir, puedo estar utilizando mucho volumen de entrenamiento si salgo destrozado de cada sesión. Puedo estar utilizando demasiado volumen también si tengo muchas agujetas, si no duermo bien por la noche, si tengo una respuesta de estrés muy elevada durante el día, si estoy irritable. Puedo estar entrenando con demasiada intensidad si me duelen ciertos músculos, si me noto, es difícil diferenciar, pero si me noto los tendones cargados o el fisio me dice que tengo tendinosis. Puedo, digamos, que estar utilizando ejercicios demasiado específicos si mi programación de entrenamiento ha surtido efectu durante, imagínate, cuatro, cinco, seis semanas. Y pasado ese tiempo me siento estancado, pero tampoco creo que estoy entrenando mucho ni poco. Igual debo cambiar los ejercicios. O sea, es decir, tengo que aprender a utilizar las herramientas que determinan la carga de entrenamiento para saber modificar esos programas tan genéricos. Y aparte de eso, si alguien quiere empezar a hacer power en particular, estaría muy bien que se meta en un club de powerlifting o que tenga el contacto con algún club. Porque más allá de todo esto que he dicho, que es un poco más a nivel teórico, que todos más o menos lo podemos leer en libros o en papers, etc. Si uno no tiene contacto con la realidad, contacto con la realidad me refiero a ir a ver algún campeonato o probarte en una toma de marcas, pues nunca vas a querer empezar. Y van a haber errores que cometas que en un libro te aseguro que no lo vas a leer. O sea, en un libro no vas a leer, por ejemplo, algo tan chorra. Es muy chorra esta norma, ¿eh? Es una norma de la YPF, según la cual tú no puedes hacer sentadilla, prep banco, peso muerto con boxers. Porque, bueno, muy a modo de resumen, existe un material soportivo que es como de una capa o single play, que es como la trusa. No sé si conocerás la trusa. Es como, bueno, lleva unos tirantes, un traje que ayuda a levantar más peso en sentadilla. Pues hacen calzoncillos o boxers, en este caso, que es el boxer reforzado de tal forma que cuando haces la flexión de cadera, luego te ayuda a hacer la extensión. Y, bueno, todo ese tipo de cosas, esas menudeces, si no cuentas con gente que ya esté en el campo de batalla o en la trinchera, te las pierdes. Así que, en resumen, algún profesional de ciencias del deporte, entrenador, mejor si ha estudiado CAF, que al final con temas de intrusismo hay también batalla. Aprende por tu cuenta y, si puede ser, métete en algún club o simplemente haces el contacto para ir a ver cómo entrenan, para hablar con ellos, para tener también ese componente social que te refuerce, que te dé ganas de entrenar, que te dé ganas de decir, bueno, yo quiero profundizar en eso. Estoy de acuerdo. Son muy generales, sí. Sí, claro, son bastante generales. Por cierto, ahora que has dicho lo de los bosses, por ejemplo, quiero recordar también otra cosa que a la gente que compite le suele pasar, a mí me pasó, por ejemplo, y es que cuando vas a hacer sentadillas, no esperas cuando ya estás arriba, cuando ya has hecho la sentadilla, a que te des la señal de soporte e irte directamente para adelante y dejar la barra, porque eso te anula ya completamente el movimiento cuando ya lo has levantado, ya es una putada. Claro. Y en esa línea de lo que has comentado, Carlos, es interesante también recordar el hecho de que, a ver, yo no me sé de memoria el reglamento de la YPF, pero el hecho de verse envuelto en alguna toma de marcas antes de competir o estar con gente de power es para no cometer ese tipo de errores en entrenamiento o compitiendo, porque uno puede ser el más, ¿cómo se dice? La persona que más ha leído del mundo, que más formada estás, que más fuerte puedes estar, pero si luego llega la competición y te pasa eso, dices, Dios, en serio. Y a mal duro no la habrá pasado, o sea, a mal duro no la habrá pasado, conozco más de un caso y eso. A veces por esos pequeños detalles pierde uno todo el proceso. Y además de que como tengas el primer intento nulo te frustra ya bastante. Sí. Y bueno, no ha hablado de la técnica de los ejercicios, que supongo que es algo que también la gente fallará bastante. ¿Crees que existe una técnica perfecta para todo el mundo? No. No, no ha hablado, o sea, no ha hablado de la técnica porque dentro de esos tres aspectos tan generales, como puede ser contratar a un profesional, como puede ser aprender tú mismo, o como puede ser ponerte en contacto con un club de powerlifting, entra el tema de la ejecución técnica de los movimientos. Entonces, es decir, yo soy de la escuela de pensamiento de que no existe una técnica perfecta o adecuada para cada deportista, en ese caso, para cada powerlifter. Pues hasta aquí esta segunda parte de la entrevista y nos vemos mañana en la siguiente parte, en la que vamos a hablar sobre la técnica de los ejercicios en powerlifting. Vamos a ver si existe una técnica única que sea eficaz para todo el mundo y después cuáles son los patrones básicos que se tienen que seguir para hacer lo mejor posible los ejercicios de powerlifting, que son el press banca, la sentadilla y el peso muerto. Así que, si os ha gustado, manita arriba, si no os ha gustado, manita abajo, podéis dejarme comentarios diciéndome lo que os parezca, darme vuestra opinión sobre el vídeo o sobre cualquier otra cosa, preguntarme lo que queráis y, en definitiva, podéis interactuar conmigo ahí. Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos en el botón rojo de ahí abajo, que es auténticamente gratis. Y bueno, un saludo y a seguir creciendo.